Cuidado, cuidado, tengo mi chola Cuidado, cuidado, tengo mi chola Olvida, olvida que me has mirado Cuidado, cuidado, que tengo beña ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico suena, ¿no? ¡Qué rico suena! El saxo del pueblo ¡Qué rico suena! ¿Cómo te sientes, Junior? Muy bien ¡Qué bueno! Saluda a todos tus seguidores ¡Hola! Así se baila y se gusta En los catabares de Huancayo ¡Qué rico suena! ¡Es el saxo del pueblo! Ya llegan los catabares Fiesta para todo el pueblo Ya llegan los catabares Fiesta para todo el pueblo Alza de bandas llorestas Cantemos, bebemos todos Alza de bandas llorestas Cantemos, bebemos todos Ya llegan los catabares Fiesta para todo el pueblo Ya llegan los catabares Fiesta para todo el pueblo Alza de bandas llorestas Cantemos, bebemos todos Alza de bandas llorestas Cantemos, bebemos todos Por esa calle derecha, me sé que podrás matarme Por esa calle derecha, me sé que podrás matarme Yo también me estoy buscando, necesito para encontrarme Yo también me estoy buscando, necesito para encontrarte Música Música Cuidado, cuidado, tengo mi chola, cuidado, cuidado, tengo mi chola Olvida, olvida que me has tirado, cuidado, cuidado, me tengo dueña Música Ya llegan los carnavales, fiesta para todo el pueblo Ya llegan los carnavales, fiesta para todo el pueblo Música